Cuba se prepara para recibir una de las más grandes transiciones de gobierno de su historia, el fin del modelo socialista del castrismo. Con ello, inevitablemente, viene una reforma importante en su constitución cubana y una de las que más llama la atención es el reconocimiento legal de las nuevas formas de propiedad privada. Sin embargo, el cambio del modelo socialista no se dará de la noche a la mañana. La «reforma total», así califica la prensa oficialista cubana a este lineamiento constitucional, que hace referencia a la creación de 223 artículos nuevos que aún no se hacen públicos, los cuales se debatirán este fin de semana en la Asamblea Nacional para que los diputados voten y aprueben la convocatoria a una consulta popular para conocer si se implementa o no la propiedad privada. No hay fecha límite anunciada al respecto. El Congreso cubano será clave para definir el destino de la transición política de la isla. Foto, el día, renovación estatal y reforma, que se prepara a puerta cerrada en las entrañas del Palacio de la Revolución en la Habana se viene elaborando desde que Raúl Castro cedió la presidencia en abril a Miguel Díaz Canela, quien a pesar de ser secretario general del Partido Comunista de Cuba, máximo órgano del poder del Estado, según la propia Constitución, está ajustando cada detalle para la transición de gobierno. De entre ellas, resaltan dos, la creación del cargo de primer ministro de la isla, y la legalidad de la propiedad privada, antecedentes de la propiedad privada en Cuba. La última vez que hubo tal derecho constitucional en la isla fue en 1976, después de la adopción del molde soviético en la isla. La única modificación que sufrió desde entonces fue un discreto retoque en 1992 tras la caída de la Unión Soviética. Y entonces no sólo se contemplaron inmuebles, sino automóviles, hostales, salones de belleza, restaurantes, y pequeños negocios, que estaban sometidos al modelo socialista. La alianza de Castro con los soviéticos influyó en el derecho de propiedad, que hoy está destinado a morir. Foto, factoría histórica, a pesar de que el futuro constitucional y político de la isla es un misterio, los expertos creen que Cuba se prepara para un cambio en los balances de poder, una renovación burocrática y la fragmentación total del, castrismo, en el aparato estatal, podría interesarte. América contra la era bolivariana y el trumpismo, el fotógrafo mexicano que retrata la dura realidad de los cubanos Fernando Castillo Articulista Internacional.